Wow, vaya que las funas están muy cabronas, literalmente nadie se salva, ni siquiera los dioses. Ok, primero que nada, independientemente del título, te aclaro que toda la funa, la supuesta funa a Compota, es falsa, es mentira. Literalmente Compota no hizo absolutamente nada malo. Pero primero, vamos parte por parte. Todo comienza en distintos grupos de Friday Night Funkin', que generalmente solo se dedican a compartir shitposts, chistes, etc, etc. Pero resulta que al parecer un seguidor de Compota, que lo seguía en Instagram, se percató de algo cuando entró a un Instagram de una modelo. Tú sabes, las famosas modelos de Instagram, que se dedican a hacer cosplay, etc, etc. Tú sabes, este Instagramer se llamaba Little Megui, que es una chica argentina de 20 años. Muy guapa, todo bien con la niña. Total, resulta que este usuario, este seguidor de Compota, se dio cuenta que en dos publicaciones, dos fotos que esta chica subió en enero, tenían un corazoncito que Compota les había dado así, como que Compota dijo, wow, que chuletote está esta niña. Corazón, corazón, lo cual no tiene nada de malo, está todo bien, todo perfecto. El problema es que este seguidor, no sé si bien o mal intencionado, tomó capturas y lo compartió en un grupo de Friday Night Funkin'. Y total, como esta chica, esta niña, al menos en esas fotos, se ve bastante joven, muchos empezaron a decir, oh, Compota, resulta que él veía cuties, pero no. Como ya vimos, esta chica tiene 20 años. Si luce un poco menor en las fotos, créeme que es por el maquillaje y uno que otro filtrito, créeme que seguramente esta chica en persona se vería un poco más mayor. De hecho, yo he visto fotos de ella y de cuerpo completo, obviamente para investigación, nada de lujuria, 100% investigativo, y me di cuenta que la chica, o sea, tiene unas piernotas, esas son piernotas de mujer, no son piernotas de niña. Por lo que definitivamente, esta chica es mayor de edad, por lo que no, Compota no es fan de cuties, no se pasen de verga con esos chistes que vi que algunos estaban poniendo, no, Compota está un 2.0, o sea, no se pasen de verga, cabrones. O sea, ténganle un poco de respeto a Compota, o sea, él es, teóricamente lleva muy poco tiempo en la plataforma, y se ha vuelto uno de los youtubers más grandes, al menos en esta comunidad. Al menos en mi opinión es el más grande, es el único youtuber de Friday Night Funkin' que también miro, honestamente no miro otros youtubers, al menos de Friday Night Funkin'. Más miro youtubers de cine, y uno que otros youtubers que viven en Japón, pero concentrémonos en el caso. Total, que esta publicación, esta supuesta funa, la pasaron en demasiados grupos. No fue en uno o en dos, yo me puse a ver y fueron en bastantes, y todos burlándose de Compota. Y tanto que cuando yo fui al Twitter de esta chica a ver las imágenes, a buscar el supuesto like de Compota, me di cuenta que no estaba. O sea, una de dos. No sé si este usuario haya falsificado estas imágenes para hacernos creer que Compota le dio like, lo cual no tendría mucho sentido, ¿por qué tomarse tantas molestias para todo esto? No lo sé. O que el mismo Compota también estaba en esos grupos y se dio cuenta, tipo, verga, me están fundando por enviar un like, y supongo que él mismo habrá quitado esos likes, para evitar que esto creciera a mayores, pero se me hace algo súper estúpido. O sea, Compota no hizo nada malo, solo le dio like a una foto en Instagram. O sea, ¿en qué mundo vivimos que literalmente no le puedes dar un like a una foto en Instagram? Que tu audiencia pueda actuar como novia celosa, es así. Ay, ¿por qué le das like? ¿Qué le ves a esa chica? No hagas eso, o sea, huevón. O sea, resulta que la audiencia puede comportarse como una novia tóxica, no mames. ¿Qué mierda? Honestamente, mucho respeto a Compota, mucho respeto a su carrera. Espero que esta dure muchísimo más tiempo, y no solamente se reduzca a Friday Night Funkin', sino que, no sé, en un par de años esté en otro videojuego o algo. Y, en cuanto a las personas que compartieron estas imágenes, espero que lo hayan hecho sin maldad. Que solo lo hayan hecho como jaja, lol. Porque si lo hicieron con maldad, si realmente Compota no le dio like a estas imágenes, y solamente lo compartieron con la intención de hacer daño, honestamente, qué asco. En fin, solo quería aclarar este tema, porque honestamente Compota es de mis youtubers favoritos. E intenté tocar este tema con el mayor respeto, ya que no quiero hacerle daño a él, ni a su reputación en YouTube, honestamente no. Pero en fin, muchísimas gracias por haber visto este video al final, lo agradezco bastante. Por favor, no molesten a Compota ni a ningún otro youtuber, déjenlos tranquilos, déjenlos que den sus likes en Instagram a las fotos que se les dé la gana. Y recuerden que Compota no hizo nada malo.